Bueno, vamos a ver el siguiente cover. Texto dos, conversación de una pareja. Supongo que es una de las personas, 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 una de las personas. ¿Qué será de tu vida si un día me voy de viaje y no vuelvo? Viviré recordándote, pero viviré. ¿Me escribirás? ¿Me mandarás fotografías tuyas? Haré algo mejor. Si me das el número de tu teléfono, te llamaré cada vez que te recuerde y nos contaremos muchas cosas. Me alegrará oír tu voz. Será una buena manera de no sentirme triste. ¿Qué harás si no te doy mi número de teléfono? Pensaré que quieres alejarte para siempre de mí y empezaré a olvidarte. Nos olvidaremos mutuamente, si es eso lo que quieres. ¿Serás capaz de olvidarme? Olvidarás todo lo nuestro. No lo puedo creer. ¿Y tú? ¿Por qué me dices que te irás para siempre sin dejarme siquiera tu número de teléfono? ¿No me estás diciendo con eso que quieres olvidarme y que te olvide? No, Miquel. Yo no me iré de viaje ni tú te quedarás solo. Nada de eso pasará, porque nada ni nadie nos separará jamás. Pienso igual que tú, pero te digo que hay algo capaz de separarnos. Y es bueno saberlo, pero no me atrevo a decir el nombre de ese algo. No hace falta, si a qué te refieres. Y tienes razón, mejor es no decirlo. Pensemos más bien en la vida porque es en ella donde nada ni nadie logrará separarnos. que sea de tu vida? ¿Qué será de tu vida? ¿Serás, un día me voy de viajar, no vuelo? No vuelo. ¿Serás en ella? ¿Serás, em breve, te hopefully. ¿Serás, mi llegas visionando ti? Si me das el número de tu teléfono 如果你给我你的电话号码的话 对吧 我会给你打电话的 每次我一想你的时候 对吧 然后那像这句话 每次我一想起你的时候 那是不是这用了一个什么样 时间状语从俊 是吧 那像这个时间状语从俊 是不是后头用的是什么样 虚拟 对不对 那他如果说要是用虚拟的话 那是不是主将从俊 在时间状语从俊当中 对吧 咱们在语法里头也讲完了 然后我们会互相讲很多事 对吧 在这儿是不是用了一个相互动词 那是不是说听到你的声音 会让我很开心呢 是不是他在这儿用的是 将来未完成时 第三人成单数的变味 所以他的主语就应该是谁啊 对吧 será una buena manera de no sentirme triste 这肯定是一个 这肯定是一个 我不会觉得特别难过的方法 对吧 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 如果这是你所希望的对吧 你所想要的 想要的 是不是 是 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 对吧 分开 是 对吧 用了一个中性代词 那你呢 为什么你跟我说 是不是用了一个 直接名称 从卷 你会永远的离开 连你的电话号码 都不给我留下来 甚至连你的电话号码 都不留给我 那是不是说啥 那是不是说 你是不是就是在说 然后用这件事 那你是不是就是在跟我表达 说你想忘掉我 然后呢 也想让我忘掉你啊 是不是你想忘掉我 是不是用一种句来表达意愿的 主语不一致了 才会用直接变成一种句 是不是 是不是要用虚拟 对吧 然后说 我没有走的 我没有走的 你也不会一个人的 你也不会一个人的 Hay algo capaz de separarnos no hace falta no hace falta no hace falta decir el nombre no hace falta decir el nombre si a qué te refieres ¿sabes lo que te refieres? ¿sabes lo que te refieres? ¿y tienes razón? ¿sabes lo que te refieres? mejor no decirlo no decirlo no decirlo ¿esabes lo que te refieres? ¿me gustaría que realmente antes pensarlo Señorí? ¿c widow, ¿sabes lo que me había censado? ¿sabes lo que nos teníamos en mi vida? ¿sabes lo que nos teníamos en vida? ¿porque es en esa adobe no nadie logara separarnos? ¿porque es en esa adobe ¿porque es en esa adobe en la vida ¿porque no hay ningún sistema no cada uno de nosotros no se han venido ¿no es que nos hayan dividido? ¿eso en esa adobe ¿sabes lo que dice el nombre eis 什么了吗 la muerte y wases y similar a afterward asensore y una otra isa y luego de todo vamos a pensar y una desdile y tenemos una CARA y de ese ar martí a esto y una grabación y una y se dice que también y era nos Supreme y nos dice cag metal y usi y gol y ensprite y ya Bueno, este es el segundo capítulo, el 9 capítulo hasta aquí, ya está terminando. Muchas gracias a todos, chao.